bueno pues aquí vamos camino a dónde vamos chicos bueno ahorita vamos por el cementerio perdido de verdad aquí venimos a dejar a carlos y aquí para uno ya no hay para la zona y por aquí vamos a ver dónde vamos vamos a salir de aquí porque si no que miedo pasen pues con permiso muertos pase pase a ver si encontramos caminitos aquí pasará este que a las doce de la noche valor y si le saliera y un monstruo me voy a ir con él ay nami me da tristeza ver la tumba de los niños eso sí hasta el niño pierdo cabalito esto es el camino que todos llevamos todo porque vos también este que es eterno va a ser es bien grande este pantyomba no hombre con cuáles bichos no los asustaron yo aquí no vengo ahí por la puerta me era pena pasar en pena este miedo pero si es que los bolitos aquí se ven a quedar en la noche si dicen que no hay lugar más seguro que un panteón no mostrando porque algún día nosotros aquí vamos a vivir también jajaja no yo digo que yo en el de la bola bueno ustedes para nosotros aquí los de la colonia aquí los vienen enterrados de la colonia aquí aquí estamos visitando la tumba de la abuela y como ya casi va a ser el día de los santos también mucha si bueno pues si hoy hacia dónde mucha nosotros visitando la abuela estamos visitando ahora están ahí está la abuela si ah aquí está mi abuela también bueno allá está la entrada mucha vamos aquí vámonos pues con permiso pásale pásale usted no tiene ningún familiar aquí Ale no aquí no solo en la abuela ah pues no si en la garita palmera no hay tales de venir a florar esta vez no pues claro que no eso no se le va a hacer pero de que hubiera enflorar allá si gracias 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 permiso mira esa otra vamos para que el señor que esté ahí sea un muerto así como en las películas que a veces las personas que están en los pastiones son los muertos m ajá m ajá 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 aquí está m ajá delen para atrás mucho porque había agua de regreso está mejor la otra la otra la virgen de guadalupe es verdad que andamos en el cementerio de carasucia saber cómo llama este cementerio carasucia otro que bueno salimos casi a la salida ya gracias a dios super grandísimo bueno pues hemos salido y ahorita vamos para dónde para dónde vamos con todos los poderes me bajó la presión porque aquí en esto de andar en cementerio así me da miedo te da miedo qué miedo por poco no me desmayo imagínate que si el señor fuera digamos alguien pues si va como sobrenatural ajá eso sí me diera miedo a mí ay el que saludamos a mí dios pero no él va pero no él pero está así llevamos de camino a mí me dice que si dice a los hombres que están así son los muertos así dicen en las paredes están así van las tumbas pero a ver uno no sabe si ayer venían son unos tiros bueno pues si seguimos entonces acá seguimos viendo un cotetillo que ahí estaba tomando el sol un cotetillo ah un cotetillo y se fue ahí en la colonia no dicen cotetes sino que dicen otras cosas tengereche no es que le dicen no sé si le puede decir cotetes cotetes tragos ah es raro como tipo trabalengua ahí en la casa era no no tengamos lejos y aquí como se llama parte de cara sucia como se llama aquí a ver no saben que colonia es se llama la colonia del garroba no 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 pero ni ella conoce muchas de ellas que ellas siempre han andado ahí va va pero no vienen cansados pa no con ganas siempre de seguir no 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 bueno pues entonces aquí vamos para la calle donde vive alfredo larimba de verdad de verdad de vera de vera de vera de vera pescado pescado a pat cae le de mas que hay es que no mas de de para intentar que al ganas o Si, si. Díganse, no me gusta la caratterralla. Ya creo que hay un pescador más allá. Ajá. Por aquí va. Aquí lo vamos a ir. Por aquí lo vamos a ir. ¿Dónde vas a poner la rueda? Allá. Sí. Oh no. Que por eso les digo que este... Otra colonia. Ya lo van a pagar a regañar. Aquí ya lo van a montar en el barco. También lo van a montar en el barco. También lo van a montar en el barco. Ya lo van a montar en el barco. A montar en el barco. Para ver que se llama. ¿Como está así? Ajá. ¿Eso? Sí. Bueno, pues mostrándoles aquí lugares de las calles que están metidas así en cara sucia. Este lugar, pues yo no sé cómo se llamaba. Pero por aquí andamos. Vamos camino a donde vive Alfredo Larín y La Chó Larín. Y Atilio Larín. Y Atilio Larín, cabalito. Así que... Pues saludos. Vaya en la distancia. Vaya en la distancia. Los encontremos. También va que los encontremos. Salacağale. ¿Cuándo hay el gustón? Vengan. Pat